Y sin más, que nunca mejor dicho viene a pelo el nombre, vamos a pasar ya a la última ponencia, el del compañero Alberto, que viene a hablarnos del conflicto que tienen ahora mismo con la multinacional Coca-Cola. Bienvenido, compañero. Muchas gracias a todos. Gracias a todos estos avatares de los tiempos que nos llevan para un sitio y para otro sin parar. Y los compañeros que, bueno, me han perdido un poquito por aquí, me han perdido un poco la espera, digo, no llegaba. Pero muchas gracias por recibirnos y por poder comunicaros también los avatares que nos hacen estas multinacionales como Coca-Cola. Y muchas más, porque no es solo Coca-Cola, es muchas de estas multinacionales que a través del amparo de la puta reforma laboral del Partido Popular y otros, pues nos lleva a donde nos lleva, a la marginalidad laboral, a tantas y tantas desesperaciones y tantos puestos de trabajo enterrados y que nos dejan a veces sin aliento, pero con las ganas de luchar siempre. Los trabajadores de Coca-Cola en lucha, como podéis, estamos en activo en lucha desde hace más, a principios de año. Podéis ver por medios de comunicación y tal que esta prensa amarilla, que tenemos que cada día deciros que sí que existe, no existe democracia en este país con la prensa. Y lo estamos averiguando en estos momentos porque debido a nuestras convocatorias y nuestra falta de interés de esos medios de comunicación paralelos al Estado, porque hay que decirlo así, el diario El País, el diario El Mundo y tantos otros que a veces sacan sus noticias, pero no sacan la noticia que verdaderamente cuenta y que nos atañe a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras, cuando les afecta a su cuenta de resultados, o sea, no son periodistas. El conflicto de Coca-Cola ha llegado en estos días a primeros de mes, al 1 de abril, a 236 despidos. ¿Vale? 236 despidos a la calle de la planta de Fuenlabrada, de la que ellos pretenden cerrar y nosotros pretendemos reabrir con todas nuestras ganas y fuerzas. Esta es nuestra lucha, pero también quiero deciros que esta es la lucha de todos, de la colectividad, de la socialización de los conflictos, por muchos que otros intenten decirnos que vayamos por separado. Esto no es así. Las luchas las ganamos los trabajadores y trabajadoras en las calles y en las plazas, que es donde tenemos nuestro deber de luchar día a día, por nuestros derechos que nos lo arrebatan en parlamentos y en instituciones. Ese es nuestro deber, luchar por ellos día a día, no por ser un trabajador de una compañía y estar en un conflicto, porque el conflicto lo tenemos todos y cada uno de nosotros. El conflicto es necesario colectivizarlo. El conflicto es necesario no en esta empresa, sino en todas. Estamos viendo la represión pura y dura de este país, cuando más de un millón y medio de personas el día 22 salieron a las calles y al día siguiente en los medios de comunicación nada más que se hablaba de represión. Pero no se hablaba del más de un millón y medio de personas que estaban en la calle luchando por sus derechos. ¡No se hablaba de eso! Los medios de comunicación comprados, cada uno de ellos, porque pretendían criminalizar la respuesta social que tenemos en las calles. Compañeros que venían de Andalucía, compañeros que venían en marcha, andando con las piernas cansadas y las mentes abiertas, pretendían al día siguiente criminalizarlos. Y de hecho todavía se sigue criminalizando en medios de comunicación nacionales. Se sigue criminalizando todavía compañeros como el que tenemos aquí, que también están criminalizados. Otros, los de Airbus, también el compañero Miguel detenido, detenido por luchar. El compañero Miguel, que es un compañero que detuvieron y está encarcelado en la cárcel de Meco. Y está detenido por luchar, por defenderse. No nos engañemos. Está detenido por luchar y defenderse. Tantos otros. Nosotros, los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola en lucha, los que estamos despedidos, porque han eliminado la planta, vamos a seguir luchando hasta la saciedad, hasta conseguir que este y otros conflictos de otras empresas que estén puedan unirse en unidad. Vale, los trabajadores también de Panrico en Santa Perpetua. Hoy llevo yo la camiseta desde el día de las marchas de los compañeros de Panrico en Santa Perpetua. Y la llevo desde ese día. Porque las luchas es una sola. No es individual, como he dicho antes, y hay que colectivizar por el pan, por el trabajo y la dignidad. Nosotros no queremos dinero. Los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola en lucha no quieren dinero. Y lo decimos aquí públicamente. Queremos nuestro trabajo y nuestra dignidad como trabajadores. Y decirle a la compañía Coca-Cola y a otras que si quieren doblegar a la clase trabajadora, la van a tener que doblegar en las calles, con el boicot puro y duro, porque ciudadanos tenemos la llave. Cada uno de nosotros tenemos la llave. Doblegar con el boicot puro y duro a estas empresas multinacionales, a la no compra ni consumo de esos productos. Porque les estamos haciendo un daño feroz. No solo en la lucha en la calle, sino el boicot a esos productos de Coca-Cola, a esos productos de Panrico, a esos productos que están en la calle. Y que tenemos la conciencia de clase para no comprarlos. Eso es lo que tenemos que hacer inicialmente como conciencia de trabajadores y trabajadoras. No me quiero extender mucho más, porque me imagino que ya llevéis un acto, yo acabo de venir y a lo mejor vengo de refresco. Pero sí deciros que las luchas se ganan colectivizando y socializando. No hay otra manera. No hay otra manera, y como decimos, con la patronal o con la clase obrera. También en nuestras proclamas, en nuestras decisiones que tomamos en asambleas. Es así, la lucha es diaria, es continua. A veces te cansas, te derriban, pero nos levantamos. Y sin mirar hacia atrás, miramos hacia adelante. Sin perder ni siquiera el oxígeno, porque nos hace falta. Deciros, ciudadanos, y daros gracias por invitarnos hoy como trabajadores a esto. Pero, de verdad, focalizar la lucha en colectividad. La lucha de todos. Hoy hay una manifestación de sanidad, a las 7 de la tarde. Y en otras, en Madrid, en colectivizando cualquier tipo de lucha, es importante. Es importante doblegar a quien nos oprime. Y hoy quien nos oprime son los gobiernos, nuestras reformas laborales. Hay que cambiar este sistema. Y empecemos a cambiarlo ya, porque hemos demostrado el día 22 que se puede. Y decirle a todas las cúpulas, y a todos los partidos políticos, a todos nuestros representantes sindicales, a todos y cada uno de ellos, que se puede y se debe. Y que hay que estar en la calle. Con la gente, con los trabajadores y trabajadoras. Y que no es momento de pactar, sino de luchar. Muchas gracias a todos. Y a seguir la lucha. Y sin Madrid, me gustaría repetir que tenemos nuestro lima. Si se puede, si se puede, luchar contra los seres. ¡Sí se puede! 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 Y recordar que si Madrid no fabrica, Madrid no consume. En todos, en cada uno de los artículos, por favor. ¡Sí se puede! ¡Gracias!